No hay más palabras que decir, tampoco historias que contar Lo que un día a mí llegó, hoy ya no está Creo que el amor nunca se va, tan solo pide libertad Pero el destino decidió una vez más A poco tiempo de sentir que eras todo para mí Yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de recuperarme y dejar atrás este dolor Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor He estado a punto de recuperarme y entregar atrás este dolor Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor